¿Qué tal mi gente? Espero que se encuentren de lo mejor y en este nuevo video vamos a presentar las dos principales funciones de lo que viene siendo una pastilla térmica o también conocido como disyuntor o como brake, en donde en el primer ejemplo nosotros vamos a hacer que esta pastilla se proteja por sobrecorriente y en el segundo ejemplo vamos a hacer que se proteja por cortocircuito. En el primero, si te das cuenta, ya tenemos conectado lo que es un tomacorriente, el cual vamos a conectar este dispositivo que es una secadora para cabello, el cual tiene tres diferentes velocidades y dependiendo de cada una de ellas va aumentando su consumo y lo vamos a estar monitoreando con la pinza amperimétrica. Pues bien, para iniciar vamos a encender lo que es nuestra pinza y vamos a conectar nuestro dispositivo. Bien, vamos a subir nuestra pastilla térmica y encenderlo. En la primera velocidad estamos consumiendo 0.809 amperes. Vamos a ir aumentando la intensidad. En el segundo nos está consumiendo 3.9 amperes y nuestra pastilla térmica es de 3 amperes. Esto podría no tardar mucho y va a mandar a proteger nuestra pastilla térmica, pero para que sea un poco más rápido, vamos a aumentar su capacidad para que nos esté consumiendo 6.56 amperes. Ahora sí, la pastilla térmica no tarda y se va a proteger por sobrecorriente. Ahí está, si te das cuenta, ella misma se bajó. Eso quiere decir que superó su capacidad que es de 3 amperes. Pues bien, este es el primer ejemplo. En el segundo dijimos que vamos a realizarlo por cortocircuito. Pues bien, para eso nosotros vamos a utilizar equipo de seguridad que son guantes. Hay que tener mucha precaución. Este video es educativo, demostrativo para que igualmente no lo intenten en casa. Pues bien, una vez colocados nuestros guantes, ahora sí vamos a subir lo que es nuestra pastilla térmica. Vamos a simular el cortocircuito uniendo lo que es línea con neutro y la pastilla también se tiene que proteger. Si te das cuenta, cuando yo junté los dos cables, hizo el cortocircuito y la misma pastilla térmica se protegió. Por tal motivo, en tu hogar o en tu trabajo o en donde tú quieras, debes de contar con protecciones para prevenir accidentes o incidentes. Pues hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Por favor, si te gustó, regálame un like y de antemano, muchas gracias.